Los colombianos tenemos muchas razones para estar orgullosos del país en el que vivimos. Una de ellas es su riqueza natural. Algunas de las especies del mundo solo existen en nuestros ecosistemas. La Zabaleta. Nuestra especie es una de ellas. Aquí te damos 10 datos interesantes sobre la Zabaleta. Si bien la conocemos con el nombre de Zabaleta, su nombre científico es Bricon geni, y se debe al género al que pertenece en la taxonomía, es decir, a cómo se clasifica la especie en la naturaleza. La especie Bricon geni pertenece a la familia Caracidae o carácidos, cuyos miembros se caracterizan por tener más de una serie de dientes en el ple maxilar, una aleta adiposa y la aleta caudal bifurcada. La Zabaleta es una especie endémica de nuestra región y solo existe en el occidente colombiano, específicamente en las cuencas de los ríos Magdalena, San Juan, Dagua y Patía. Sus principales características son un cuerpo alargado y plateado, aunque en los costados tiene colores entre el azul y el verde. Sus aletas suelen tener un tono rojizo y cuenta con un tamaño promedio de 30 centímetros. La Zabaleta tiene hábitos alimenticios muy flexibles y es considerada como un pez omnívoro. Entre sus alimentos hay semillas, frutos, flores, hojas, insectos que caen al agua y peces pequeños. La Bricon geni está categorizada como una especie migratoria. Se han observado migraciones cortas menores de 100 kilómetros. Además, su comportamiento migratorio está relacionado con necesidades de reproducción, alimentación, refugio y descanso. La Zabaleta es un nadador de potencia. Prefiere los ríos turbulentos y con fuertes corrientes, ubicándose en los sitios más profundos, las de mayor tamaño. Habita en aguas con temperaturas medias, donde otras especies no se adaptan con facilidad. Los ríos donde vive se caracterizan por tener piedras, arena y gravilla. También le gusta encontrar refugio en cuevas, rocas y vegetación sumergida. Una vez terminan los periodos de lluvia, la Zabaleta nada río arriba para reproducirse. La hembra deposita los huevos sobre sustratos arenosos del fondo del río y el macho fecunda los huevos expulsando el semen sobre ellos. Además de ser endémica o sea propia, es importante que cuidemos la especie porque es un indicador de bienestar de los ecosistemas que habita. Cuidemos nuestros ecosistemas. Protejamos nuestra biodiversidad. Unámonos para conservar a las Zabaletas. ¡Comprometete! ¡Se amigo de la Zabaleta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!